Dos sujetos mayores de edad, en moto, la observan, producen el hecho del robo, en el forcejeo la lastiman, ella venía en bicicleta próxima a su casa y colisiona su cráneo contra el asfalto. Acá la tenemos internada. Para el otro lado, para el otro lado. Muchísimo mejor. ¿Qué consecuencias ha tenido? Por lo que ha dicho anoche el médico terapista, ella está internada en terapia, con una presunta fractura de la base del parital, a consecuencia del golpe que ha tenido por el cita al cárcel de la bicicleta.